Y volvemos a hablar de la actualidad de Latinoamérica con lo que está sucediendo en estos días en Bolivia, porque su presidente Luis Arce confirmó que es récord la asistencia económica que llega desde el exterior, las remesas que reportan los propios bolivianos desde el exterior hacia el país. Hubo récord de remesas enviadas desde fuera del país hacia el distrito interno de Bolivia, así lo marcó Luis Arce, pidiendo a los bolivianos en general permanecer unidos y reportando este récord histórico por el envío de remesas en un mensaje que se grabó este 6 de agosto. Este cuatrimestre se registró un récord histórico de 494 millones de dólares en envíos de remesas a nuestro país, destacó el mandatario, y agregó que el gobierno atendió 850.000 trámites de distinta índole y que otorgó asistencia y protección a 14.000 bolivianos residentes en el exterior, además de repatriar a 500 connacionales en situación de vulnerabilidad. Sepan, dijo Arce, que siempre tienen las puertas abiertas para retornar a casa con sus familias y tengan la certeza de que cuando decidan retornar a nuestra amada Bolivia, encontrarán un país que habrá avanzado en procura de una sociedad más justa, sin pobreza, sin desigualdades, más equitativa, igualitaria y con oportunidades para todos. Esto concluyó el presidente boliviano. En ese mismo párrafo, instando a los bolivianos que residen en el exterior a permanecer unidos, con la mirada puesta siempre en el país, Arce también destacó que algunas de sus políticas económicas tienden a hacer que cada vez más ciudadanos bolivianos se queden en el país, e informó que fruto de estas políticas, la inflación acumulada cerró en un 0,8% en junio de este año, dando una buena sintonía en la marcha económica del país. Dijo, esta es el 0,8% de junio, la tasa más baja de toda América del Sur. Declaraciones del presidente Luis Arce para los bolivianos en el país y en el exterior también. ¡Gracias!